Usted profesa la religión católica, estoy seguro que usted lo más probable es que se haya bautizado, pero usted realmente está practicando y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Es una pregunta súper grave que todos los católicos nos tenemos que hacer, porque el principal examen de conciencia que todos tenemos es ver de frente al corazón de Jesús y decir, yo realmente estoy siguiendo bien a nuestro Señor Jesucristo, porque si yo nací es para seguirlo a Él. ¿Realmente lo estoy haciendo o no? Bueno, tenemos aquí una clave y como un termómetro, es increíble, vamos a comenzar esta serie, que es como un termómetro para entender si yo realmente estoy siguiendo a nuestro Señor o no, a través de una palabra. ¿Cuál es? Quédese por favor hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa, del Sagrado Corazón de Jesús. Es realmente un gusto saludarle, muchas gracias. Y el problema, la palabra no la voy a dejar así con la inquietud hasta tan más allá del video. Hay una palabra que es el termómetro, es increíble para ver si yo estoy realmente siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la palabra es mortificación, mortificación. ¿Qué miedo queda esa palabra en pleno siglo XXI cuando todos estamos súper acostumbrados a estar tranquilos, cosas con un botón, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el problema? Que la mortificación tiene un... Toda alma necesita de la mortificación tanto que no hay un alma que se pueda mantener si no hay mortificación. Así de fuerte, imagínense. Primero eso. Segundo, que hay un desconocimiento súper grande de lo que es la mortificación. ¿Y eso qué sucede? Porque la gente piensa que mortificarse es solamente, no sé, azotes en la espalda, que era un tipo de mortificación súper fuerte, que lo hacían muchos santos. O, qué sé yo, como esas historias del inicio de la iglesia, no sé, 15 días de ayuno. O toda semana, toda la cuaresma solamente con ayuno. Es decir, cosas que a veces nosotros como vemos tan grandes. A veces cerramos los ojos y decimos, no, 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 bueno, no. Algo de hacer, pero así, algo tan fuerte, no. ¿Cuál es el asunto? La mortificación no significa necesariamente esos grandes, esos grandes, por decirlo así, esfuerzos, aquellas grandes cosas, aquellos enormes sacrificios que hacían los santos que son muy, no hay que hacerlos de menos, son muy loables, son súper importantes. Pero la mortificación no necesariamente significa eso. Hay montones, cientos de ejercicios de mortificación que usted puede hacer, que le van a hacer bien al alma. Y usted los podría hacer, por ejemplo, una forma pequeñísima de mortificarse, pero que ya le va a comenzar a ayudar. Quédese hasta el final de este video, porque va a ver cómo las ideas que le van a quedar son maravillosas. Bueno, una cosa sí le recuerdo, y hablando de la mortificación, es que ahora que estamos en noviembre, que es el mes de las benditas almas del purgatorio, mientras tanto estamos haciendo esta campaña, siempre estamos tratando de sacar nuevas cosas para las familias del corazón de Jesús. Y le llamamos, le invito por favor a que llamen a los números que aparecen aquí abajo, para que pueda pedir sus novenas de liberación de las almas del purgatorio. Nunca nos olvidemos que nuestra obligación de rezar por las almas del purgatorio no termina el 2 de noviembre, sino que sigue durante todo el mes de noviembre. Así que le pido por favor que llamen a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, para que usted pueda inscribir a sus seres queridos en las 30 misas que ya se están celebrando por el mes de noviembre, y también en las misas de todos los días viernes de todo el año. Y además le llegan estas novenas con las estampas del sagrado corazón de Jesús, que es justamente la idea para que usted, de hecho muchísimo, eso es lindísimo. Mucho de lo que vamos a ver el día de hoy está resumido como tantas cosas aquí, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que es realmente una gracia que nosotros podamos acercarnos más a Dios a través de estas cosas. Ahí le dejo entonces, no se olvide llamar, aquí le dan toda la información que hace falta. Bueno, entonces a ver, vamos, el tema de hoy es justamente la mortificación. Y usted me dirá, usted podría pensar, y de hecho sería una buena pregunta, decir, pero, ¿por qué? O sea, yo solo si me mortifico, ¿soy buen católico? ¿Tanto así? Parece que sí, y así de fuerte. Mire, esto es algo, mañana vamos a leer un poco más, pero este es justamente del libro de San Antonio María Claré, que él habla de cómo un buen católico tiene realmente que acercarse a la mortificación, así de fuerte, por una razón, que fue pedida por nuestro Señor Jesucristo. Mire, el cristiano que desea ir en pos de Jesucristo, es decir, que quiere realmente seguir a Jesucristo, llevando la cruz, ha de tener presente justamente este nombre, cristiano, que no sé, eso es, digamos, el verdadero cristiano es católico, porque es el que instituye, el que sigue la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en muchos países el término cristiano se usa más bien para protestantes, no sé cómo sea, usted me puede poner en los comentarios, no sé si así sea también en México, en Colombia, en Estados Unidos, aquí, por ejemplo, en Ecuador, en donde yo vivo, cristiano sobre todo suele significar aquí protestante o evangélico, etcétera, etcétera, pero el verdadero cristiano es católico, porque no solamente se llama a sí mismo cristiano, sino también que sigue a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia que él fundó sobre Pedro, ¿no? Entonces, mire, hay que tener presente primero ese nombre, cristiano, ¿no? Que quiere decir, cristiano, discípulo e imitador de Cristo, y que es indispensable, si quiere llevar con toda la propiedad tan honorífico y noble título, hacer lo que el Santo Evangelio nos enseña y nos manda a hacer que pidió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así de fuerte. Entonces, si uno quiere realmente decirse que es católico, que es cristiano, tiene que hacer lo que el Evangelio nos mandó a hacer, ¿sí? ¿Y qué es eso que el Evangelio nos mandó a hacer? Que si queremos ser discípulos suyos, usted sabe esa historia del Evangelio, la habrá escuchado cuántas veces, que una persona le dijo, yo quiero seguirte, ¿y qué le dijo nuestro Señor? Le dijo esto, ¿no? Tomar la cruz y seguirle. Quien quiere seguirme, tome mi cruz y sígame. Con estas palabras, según explican los expositores, Jesucristo nos pide mortificación interna y externa. Con estas palabras, cuando dice nuestro Señor, sigue, toma mi cruz y sígueme. ¿Qué significa? Significa mortificación. Pero vamos a entender, ese es el término, es lo que vamos a ver bien, ¿sí? Porque es una cosa, no es así de sencillo entender esto. La mortificación interna está comprendida en estas palabras, ¿sí? Es decir, mortificación lo que se busca es mortificación interna y externa. ¿Cuál es la mortificación interna? La siguiente. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y sígame, ¿no? Entonces, la primera mortificación, la interna, es decir, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es la primera mortificación? Niéguese a sí mismo. Usted me dirá, bueno, ya usted ve que no estamos hablando de los 700 azotes en la espalda. Pero yo sí le digo, ¿usted se podría azotar 700 veces en la espalda? No es la idea. Y usted probablemente me va a decir, y tendría razón, no, muchas gracias. Ahora, si yo le digo en cambio, ¿usted no quiere negarse a sí mismo? Y usted tal vez me dirá, ¿a cambio de qué? Yo le podría decir, porque lo dijo nuestro Señor, a cambio del cielo. Entonces, realmente suena y créame que es un buen negocio. Entonces, mire, primero esa mortificación interna como pidió nuestro Señor Jesucristo. Niéguese a sí mismo. O, que no tenga la propia voluntad. Y la mortificación externa. Tome la cruz. Es decir, hay que hacer dos cosas aquí. Hay que hacer dos cosas. Uno, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y esas mortificaciones, como bien dice, como acá bien dice San Antonio María Claret, son indispensables para la vida espiritual. Para dos cosas. Hay siempre que tomar en cuenta. Yo, sobre todo, y usted me pone, por favor, en los comentarios qué opina sobre esto. Porque eso es lo que a veces uno no se da cuenta. Está tan presente, pero no nos damos cuenta. Que nosotros tenemos, sobre todo, un alma a cargo. Que es nuestra propia alma. Es decir, usted está a cargo de usted mismo. Eso es lo que, digamos, lo que hoy en día se malentiende un poco como el tema de la autoestima. ¿A qué me refiero con esto? Que es verdad que usted es responsable de usted mismo. Y usted tiene que cuidarse a usted mismo. Pero, sobre todo, tiene que cuidar su alma. ¿No es cierto? ¿Y cómo cuido mi alma? Con mortificación. ¿Por qué? Porque si yo quiero cuidar a mi alma, la tengo que llevar a la salud eterna. Y la salud eterna es el cielo. Es interesante, ¿no le parece? Porque ahí queda conectado. Desde este video que le estoy diciendo, niegue, que nuestro Señor nos dice, ¿no? Niegue a sí mismo hasta el cielo. Es tal cual así, ¿ya? Y, además, esa mortificación nos sirve también para ayudar al prójimo. Por ejemplo, ayudar a nuestra familia. Ayudar también a, por ejemplo, a las benditas almas del purgatorio. Ahorita que estamos, de hecho, justamente hablando de esto. Una de las más grandes ayudas que yo le puedo dar a las almas del purgatorio es eso. Es mostrarles a ellos. Es rezar por ellos. Es mortificarme por ellos. Y de las maneras más razonables que se pueda, como ya vamos a ver. ¿Sí? Bien. Entonces, mire, es eso. De ahí. Hay un muy buen ejemplo que nos da San Antonio María Clara. Es un ejemplo interesante, pero, mire. La mortificación es muy necesaria, ¿sí? La mortificación, según la bella comparación de San Francisco de Sales, no es tan necesaria, es tan necesaria la mortificación, imagínense, como la sal para la conservación de las carnes. Usted, no sé, yo creo que ni usted ni yo tal vez tengamos años para haber vivido eso mucho tiempo, ¿no? Yo creo que, yo todavía lo alcancé a ver en algunos lugares, en campos, en todo eso, pero usted, yo creo que usted me entiende. Y a los jóvenes son los que para esto es así, chino absoluto, ¿no? Para un muchachito. Que antes no había refrigeradora, usted sabe. Entonces, para conservar la carne había que salarla, ¿no es cierto? Eso es así. Entonces, salada, o sea, si la carne no se la salaba, ¿eso en cuánto tiempo se pudre un pedazo de carne? No sé, yo creo que ya en, si no está, encima si está un poco, si no está frío, no sé, unos tres, cuatro días, ¿no? Yo creo que la carne ya está oliendo mal y ya no se puede comer. Pero si le echamos sal, ¿no? Podría durar hasta un año, decían. Bueno, ahora, la mortificación es al alma como la sal a la carne. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Miren, buenísima la comparación. ¿Por qué? Dice, así como sin sal las carnes muertas se echan a perder, sin sal las carnes muertas se echan a perder, fermentan y son luego pasto de gusanos, que es ni hablar mucho, ¿no? Pero, miren, lo mismo, y si yo le digo, perdón lo que le voy a decir, en verdad, si yo le digo, piensa en un pedazo de carne podrida, terrible, ¿no? Ya, no lo piense mucho, solo es así. Así termina siendo nuestra alma si no nos mortificamos. ¿Por qué? Mire lo que dice. Más con la sal, dice así, más con la sal la carne se conserva todo el año. Así nosotros con la sal de la mortificación nos conservamos en la virtud y sin esa sal de la mortificación nos convertemos en pasto de los vicios. ¿Cómo nos perderemos de todo? Así como, imagínense, vea qué fuerte la comparación, pero eso es darle importancia al alma. Así como es horrible, horrible ver una carne con gusanos. Imagínense. Así de horrible es ver un alma con vicios. Solo que nosotros nos hemos acostumbrado ya tanto a los vicios de nuestro mundo que ya no nos espanta. ¿No le parece? Es impresionante. Y bueno, mire, este es el inicio. Me pone por favor en los comentarios porque es muy importante ver, saber qué opina usted. Pero es, dése cuenta usted. Vamos a comenzar ahorita esta serie sobre esta maravillosa, esto maravilloso que es la mortificación católica. Sí, pero tomando en cuenta lo siguiente, y aquí le pido por favor esto, mire, aquí está. El resumen de la mortificación es esto, porque eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Usted ve esta corona y me pone por favor en los comentarios si ve la corona que está aquí, ¿no? Yo creo que se ve, ¿no es cierto? Esta corona que está justamente aquí. Esa es la mortificación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y por usted y por mí. Es decir, el corazón de Jesús nuevamente es un resumen de esto, de la mortificación. Por eso le pido no nos perdamos esa gracia de la mortificación, y no nos perdamos esa gracia y esa oportunidad de ser buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, le pido también, bueno, primero les agradezco a las familias del Sagrado Corazón de Jesús que nos permiten hacer estos videos y seguir, y si usted ha recibido alguna gracia, y si usted quisiera también recibir estas estampas y las novenas de las almas del purgatorio, de la liberación de las almas del purgatorio, y que sus intenciones además queden en las 30 misas de noviembre, y las de todos los viernes, de todo el año, por favor no se olvide de suscribirse en estos, de llamar a los números que aparecen aquí, Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Que Nuestra Señora le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen que aparece aquí, y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor mírelos y sigase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga, y si ella permite nos vemos también el día de mañana.